Ganó la Quintana en velocidad marca, en buena forma, Bentaberry, Bentaberry que le pega fuerte. A campo de Peñarol, la corre Benguché, a ver si llega Benguché, llegó Benguché. Ganó la cuerda por el sector derecho, se viene Benguché, espera compañía, no tiene nadie. Sigue Benguché, tiene solo a Silva, jugó para Silva, le va a mandar filtrada para Tizón, ahí está Tizón, tiró, gol, 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 gol. Gol, 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 del cerro largo Tizón, Cristian Tizón, apareció con una flecha, el lateral izquierdo, gran jugada de Nicolás Silva, le metió un pase filtrado bárbaro, le dije ahí está, y apareció Tizón para escapar de golpe, y mandarla al fondo de la red, y marcar la apertura. Bien Benguché, cuerpo a cuerpo la ganó por la derecha, el pase a Silva, y este le mete un pase filtrado a Tizón, que picó totalmente habilitado. Escapó de golpe, y la tocó suavemente de pierna izquierda, para marcar la apertura, y darle casi un triunfo a cerro largo, cuando moría el partido, cuando faltaban dos minutos, cuando estábamos en los cuarenta y tres, y nos íbamos contentos con el empate, Tizón, cerro largo uno, Peñarol cero. Y apareció el goleador del equipo de cerro largo, Tizón, el que hizo el primer gol de esta era, del campeonato de apertura, y el último de este campeonato, el goleador de cerro largo, apareció nuevamente con su zurda mágica contra el palo, y está ganando cerro largo uno a cero sin merecerlo, pero acá no se merecen, hay que meterlo adentro, y apareció Tizón. El séptimo gol de cerro largo en el campeonato, el segundo de Cristian Tizón, que lo iguala a Augusto Max, lamentable que le sacaron amarilla y es la cuarta para Tizón.